El congresista Joaquín Castro no pudo seguir la entrevista y visiblemente consternado, rompió en lágrimas. Impresionado por las condiciones en que se encuentran más de 2.500 migrantes en este campamento, ubicado justo al lado del Puente Internacional de Matamoros, recordó sus antepasados que también fueron inmigrantes. Nuestra abuela vino cuando tenía 7 años, yo estoy muy orgulloso de ella. Declaró antes de quebrarse y terminar con la entrevista, conmovido por la situación. Al igual que él, un grupo de congresistas cruzaron la frontera y llegaron hasta este campamento, en donde comprobaron las condiciones inhumanas de hacinamiento y de peligro en que se encuentran quienes permanecen en México en espera de sus peticiones de asilo bajo el programa de protección de migrantes. Hace cinco meses cuando primero venimos, había 700 gente y ahora son 2.500 o más. No me va a sorprendir si en seis meses hay 6.000 personas aquí. Los congresistas, acompañados de líderes de organizaciones de ayuda y defensa de los inmigrantes, recorrieron a pie las polvorientas veredas y las tiendas de campaña, en medio de niños, mujeres y jóvenes que les imploraron por ayuda para acelerar sus procesos. Ya llevamos mucho tiempo aquí, seis meses, yo seis meses de estar aquí en este lugar. Espero que sea de mucha bendición la venida de ustedes aquí para que vean lo que nosotros sufrimos aquí. Activistas como Michael Benavides llevan aquí más de un año y medio proporcionando comida, agua y techo de manera voluntaria. Dijeron que la visita podría llevar la realidad a la máxima tribuna del país, porque no ven que la situación de los inmigrantes mejore. Mucha gente piensa que esta gente está en albergue. Dicen que la inteligencia les dice a ellos que están en albergues, pero sabemos que eso no es la realidad. Están aquí, están afuera, están en aire libre, están en un lugar donde están en peligro. ¡El pueblo unido! Los congresistas también se reunieron con agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y al salir manifestaron su desacuerdo con las políticas migratorias que hacen que miles permanezcan en México en campamentos como este, mientras esperan por sus citas con un juez de inmigración. La visita oficial terminó y en este campamento todo regresó a la normalidad. Miles de inmigrantes aguardando por su próxima cita en esta eterna espera por su asilo político. En Matamoros, México, Francisco Cobos, Primer Impacto. Gracias por ver el video.